Música Al final todo estaba bien Al final todo estaba bien Y si no está bien es que no es el final 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 Y la verdad es que hay mil razones. Y la verdad es que hay mil razones. Y la verdad es que hay mil razones. Están los muertos. Los sin sabores. Cada día. Con alegría. Van a ver circunstancias. Pero la vez tan real. Con al rap de los cojones. Y la verdad es que hay mil razones. Hay verdades y hay perdones. Yo te quiero. Tú me amas. No sé porque no estamos en la cama. ¿Quién lo diría? Uno rap de los cojones. ¿Quién lo diría? Y es que sabes. Uno rap de los cojones. Mil razones. Y es que sabes. Mil razones. Mil razones. y es que sabes mil razones. No. Hijo. Gracias por ver el video.